En el Politécnico Internacional está Héctor Rojas. Héctor, ¿qué dicen las autoridades, qué dicen las personas del Politécnico? Vanessa, a través de un comunicado se pronunció la empresa de transportes y el Politécnico Internacional. La institución educativa nos ha manifestado que antes de cada salida, antes de cada viaje, ellos revisan la carpeta del vehículo, tanto del conductor y que no encontraron ninguna anomalía para este viaje. Justamente acá en la sede donde nos encontramos, en la calle 80 con carrera 69, fue donde partió este bus para la salida pedagógica. También Noticias Caracol ha podido conocer un audio de una de las víctimas fatales que viajaba justamente en este bus y minutos antes del accidente le manifestó a su pareja que estaban preocupados por el estado del bus. Aquí en el siguiente informe les presentamos quiénes eran las víctimas. Ella era Laura Fernanda Reyes, una de las estudiantes que falleció por el accidente del bus en el que viajaba junto a varios de sus compañeros del Politécnico Internacional. Minutos antes de la tragedia, le envió a su novio esta foto y un mensaje de audio en el que afirmaba que tenían temor porque el vehículo presentaba problemas. No sé a dónde vamos, nos quedamos tan rápido. Mucho amor, tuvieras este señor manejado como en primera nomás, porque es que el bus consta como que dañadito, entonces nos da miedo tener algún accidente o algo. Ella me dijo que el bus era viejo, que estaba sufriendo fallas y ya eso fue lo único que me dijo ella del bus. ¿Después se entera de la noticia? Sí señor, por un amigo, que también sufrió el accidente, pero no le pasó nada, gracias a Dios. Las cinco jóvenes que fallecieron en el accidente de tránsito fueron identificadas como Laura Fernanda Reyes, Karen Herrera, Yulisa Brackman, Alejandra Ovalle, Lorena Torres y el profesor de Enología, Johnny Poveda, quien llevaba cerca de tres meses en la institución. El grupo de estudiantes, profesores y decanos se encontraban adelantando una jornada académica rutinaria de trabajo de campo en las zonas rurales aledañas de Boyacá. Otros estudiantes como Mike y Jeffrey se salvaron porque no pudieron viajar juntos con sus compañeros. Realmente no pude ir con algún otro compañero ya que no tenemos el factor económico en el momento. Al llegar a la institución educativa se encontraron con la triste noticia. Estuve con ellos, les pregunté para dónde iban y pues me dijeron que iba para los viñedos y pues no, esta fue la última vez que yo ya hablé con ellos. Noticias Caracol habló telefónicamente con la empresa de transporte a la cual pertenecía el bus accidentado y manifestaron que emitirán un comunicado sobre lo sucedido.